A continuación, escuchamos las palabras de la distinguida atleta y galardonada de la disciplina de gimnasia artística, Alexa Citlaly Moreno Medina. Adelante por favor. Aplausos. 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 Como lo mencionó Alexa, no es el reconocimiento individual, solamente es el reconocimiento a todos los que hacen posible que los deportistas puedan sobresalir, puedan triunfar. Y Alexa hablaba en primer lugar de su familia y así es, creo que todos los deportistas pueden avanzar, pueden salir adelante por el apoyo de las familias. Y luego Alexa hablaba de los entrenadores y lo mismo. Son los que están atrás, pero resultan fundamentales porque son los que entusiasman, son los que transmiten pasión a rojo que se requiere, porque no todo es técnica, se requieren ganas, se requiere pasión. Y esa es labor de los entrenadores. Y pues el apoyo también que se recibe de organizaciones civiles, porque el gobierno se ha quedado rezagado. Muchas veces son las asociaciones civiles las que promueven el deporte. Los clubes, las asociaciones que promueven las distintas disciplinas deportivas y también promotores, empresarios. Por eso nos da gusto que esté aquí Carlos Bremen, porque él junto con otros impulsan el deporte. Y por último, pues lo que hace el gobierno, que es una obligación de nosotros apoyar las actividades deportivas por muchas razones. Por cuestiones de salud, porque el hacer deporte equivale a la medicina preventiva. Si todos hiciéramos deporte, nos enfermaríamos menos y se ahorraría inclusive presupuesto. Es mejor prevenir que curar. Entonces, por eso el gobierno tiene que promover el deporte, entre otras cosas. Pero además, el deporte permite el que nos comuniquemos, nos socialicemos, podamos convivir en armonía y nos aleja de las conductas antisociales. Es fundamental la promoción del deporte para la juventud. De modo que nosotros vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Tenemos ahora ya una fuente de financiamiento que nos va a ayudar a impulsar el deporte, no solo el presupuesto, sino ya se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es el instituto que administra todo lo que se obtiene, se confisca a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Las residencias como la que compró Carlos y sirvió para entregar becas a deportistas, pero también joyas y yates y aviones, ranchos. Entonces, hemos decidido que esos fondos, junto con lo que llaman numerarios, que son los dólares que se confiscan a la delincuencia, que van primero al Ministerio Público, ahí quedan en custodia. Antes eran procesos muy tardados, poco transparentes, ahora ya la fiscalía está entregando pronto esos recursos y todo esto permite apoyar a deportistas. Entonces, está resuelto que vamos a utilizar esos fondos para impulsar el deporte y para beneficiar a las comunidades más pobres de México. Ese va a ser el destino de todos esos fondos. Por eso, pues celebramos estar aquí con ustedes. Muchas, muchas felicidades a los que obtienen estos premios bien merecidos y nos da mucho gusto que se está avanzando y pinta bien la participación de México en la Olimpiada en Japón. Estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Recientemente, el que hayan clasificado estas dos selecciones, la de sosbol femenil y la de béisbol, imagínense ganarle a Estados Unidos dos veces y entrar y estar clasificados, ir a la Olimpiada. Todos los deportes son muy importantes, hay que apoyarlos todos. Destaco lo del béisbol porque me gustó mucho el resultado. Pero agradecerles a todas, a todos su presencia. Esta es la casa de ustedes, esta es la casa de los deportistas y de nuevo felicidades a quienes reciben estos reconocimientos. Repito, bien, bien merecidos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.